La posibilidad de un gran debate en el departamental para escuchar las propuestas, las opiniones, los argumentos, de las partes y finalmente que por lo menos el pueblo pudiera estar informado de cómo debería evolucionar todo esto de modo de encontrar en forma conjunta una solución. Yo quiero decir que el problema interno que hay en la gobernación ya dejó de ser un problema interno porque trasciende precisamente las puertas de la gobernación hacia todo el departamento de Santa Cruz. Yo creo que está de por medio el departamento y el pueblo cruceño necesita de alguna manera encontrar que las partes interesadas o los que pueden ser involucrados pues encuentren una solución y de eso se trata. Creo que la gestión del comité por Santa Cruz en ese sentido puede ser muy positivo. ¿La solución única es la función del vicegobernador? ¿Esa es la solución única para el Estado? Yo no sé si es la única, pero por eso yo insisto en un debate abierto donde todas las partes, incluso la propia población civil, la ciudadanía pueda participar y en su caso escuchar y ver quién tiene la mejor propuesta o cuál es la solución definitiva, digamos. Hay una sentencia que está vigente, que yo entiendo que se debe cumplir. Yo he venido opinando y escribiendo en ese sentido, pues lo cual no significa, digamos, que se lo destituye a Luis Fernando Camacho. Eso también tiene que quedar muy claro. No sé ahorita los plazos, porque de pronto han ido a hacer algún memorial presentado en Sucre, eso pudiera eventualmente modificar los plazos, pero en todo caso creo que hay un tiempo precioso que se puede ir agotando y en todo caso a partir del lunes me imagino que esto podría, ojalá que no, pero de repente pudieran haber algunas novedades. ¿Cuáles serían esas novedades? No sé, posiblemente van a pedir el cumplimiento de la sentencia, digamos, sería lógico, digamos. Esa sentencia fue accionada por el MAS, entiendo que el MAS está, es un poco el dueño de la acción y me imagino que ellos van a pedir obviamente el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué pasaría con las partes de un MAS? Puede haber una movilización, qué va a hacer el MAS, no sé, digamos. Yo no puedo en este momento predecir qué es lo que va a suceder, pero en todo caso el no cumplimiento de una sentencia puede generar conflictos y movilizaciones sociales, seguramente, ¿no? Por eso es importante de que las partes en conflicto pudieran eventualmente, y en este caso aprovechar la mediación del Comité Pro Santa Cruz, para sentarse y en una mesa usar una sesión. ¿Debería haber más flexibilidad de las partes? De todo el mundo. ¿Debería haber más flexibilidad de las partes?